En este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dar like rápidamente en menos de medio segundo con el codo, superad los 13.000 likes y suscribíos ahora mismo o si no enfermaréis muchísimo, así que daros prisa y reventad el botón de los likes ahora, antes de que sea tarde. Chicos, ¿podemos cambiar de canal? Por favor, estoy harto de ver nada. No, es mi parte favorita. Pancry es nada. Ahora ven los créditos. Ah, ¿mas si estás aquí? ¿Aquí estáis todos? ¿Qué estamos todos? Pero, chicos, chicos, ¿cuánto tiempo estamos todos juntos? Veréis, la gente me dice en los comentarios que por qué no grabo con vosotros. Ha pasado un mes desde que ya sal de la deuda. Con el dramatismo. ¿Y qué pasa? ¿Te aplaudimos? Pues sí, aplaudidme, aplaudidme. Una deuda de cuántos vídeos, chicos. Hola, Elías. Hola, Elías. Elías, ¿qué haces con mascarilla por casa? ¿Cómo que cago con mascarilla por casa? Hay que protegerse. Estaba desinfectando mi habitación. He venido para poner el reto de likes. Ah, vale, pues Elías, ¿cuál va a ser el reto de likes, amigo? No te acerques, por favor. Vale, vale. Espérate, me he hecho un poco de gel desinfectante. ¿Pero qué está haciendo, tío? Vale, el reto de likes es que todo el mundo tiene que dar like en menos de medio segundo con el codo y superar los 13.000 likes. O si no, se enfermarán mucho. Madre mía, chicos, chicas, si piensas que he escuchado de Elías, like rápidamente en menos de medio segundo con el codo, superad los 13.000 likes, suscribíos y compartidlo con todos, os vais a enfermar mucho. Vale, Elías, muchas veces. Es que ahora hay que evitar dar la mano y los dos besos. Es mejor así un choqueo. Sí, pero yo creo que estoy desagerando, ¿eh? En tu caso es una manita, ¿eh? La manito, la manito, Elías, la manito. El codito, no te acertes. Oye, ¿vosotros penséis que está un poquito exagerando? Yo creo que sí, es demasiado. Creo que se le ha ido de la cabeza. Yo diría que sí. Está sobrealarmando la situación, ¿eh, Elías? Exacto. Por favor. Elías. Distancia de seguridad, por favor. Vamos a la cocina, vamos a hacer la comida. Chicos, ¿qué os apetece comer hoy? Yo quiero una hamburguesa. ¡Chocolate! A ver, a ver, a ver, a ver, estamos en cuarentena, ¿vale? Hay productos los cuales son más difíciles de conseguir o bien hay que dosificarlos. Nada de... Yo tengo 40 kilos guardados. Bueno, ya empieza a ser hablada todo el mundo a la vez. Escuchad que no hay chocolate, que no hay hamburguesas, chicos. A ver, cosas básicas. Arroz, garbanzos, fabada, lentejas, masi de callas, pan y lechugas. Hay que ir a comprar. ¿Quién de nosotros va a ser? ¿La fabada es algo esencial? La fabada, las habas, sí, valen para muchas cosas. Elías, ¿qué haces? Elías, espérate, Elías, ¿qué te necesitas? Bueno, me voy a comprar, venga, hasta luego. ¿Qué te necesitas? ¿Pero habas tú? Voy a comprar. Ah, vale, espera, 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 Elías, dale una mascarilla. Te doy una mascarilla, Masi, así vas un poco más seguro. ¿La mascarilla para qué? No quiero tapar mi cara, no soy como tú. Por favor, cierra la puerta. Masi, a ver, cierro yo, espera, con el codo. Vamos a ver. Masi, para salir de casa, sí. Dime lo que hay que comprar. Arroz. Ponte la mascarilla, Masi. Arroz. Esto. Este es tonto, dale. Sí, póntelo. Vale. Vale, a ver, arroz. Arroz. Habas. Habas. Lentejas. Lentejas. Garbanzos. Tomate, tomate frito. Garbanzo. Tomate. Tomate frito también, para que os haga algún guiso. Mayonesa. Vale, ¿qué más? Atún. Mayonesa. Lechuga. Mayonesa. Lechuga no, que se pone mala muy rápido, Nacho. Papel higiénico. Papel higiénico. Más papel higiénico. Huevo. Ya lo dije, pero bueno. Huevo no. Chorizo. Vale, vale. Apunta batido de chocolate para sí. Miel. Batido de chocolate. Milk. Yogur sin lactosa. Pan de molde. Milk no he dicho miel, pero bueno, a tu bola. Vale, pan de molde. Pan de molde, miel. Leche sin lactosa. Y yogur, yogur también. Yogur. Lactosa. Vale, y si te pasas luego por la farmacia, trae una caja de parecetamol para que tengamos por si acaso. Vale, eso sobra. Vale, escúchame. ¿Tienes...? A ver, dinoslo todo. Sí, lo tengo todo. Mira, tengo arroz, habas, lentejas, garbanzos, tomate, atún, mayonesa, lechuga, zumo, papel higiénico, huevo, chocolate, leche, pan de molde, miel, leche sin lactosa y yogur. Lo ha apuntado todo, es increíble, ¿eh? Sí, sí, lo ha apuntado. Pero, me sobra una cosa, espérate. ¿Qué te sobra? ¿Esto? No, 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 Mási, no, no, me has tirado una máscara y sigues teniendo una en la cara, pero ¿cómo es posible, chico? ¿Cómo es eso? ¿Cómo me ha tirado su máscara si la he visto con ella en la cara? No, no, la está tirando a la basura, mira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cierra la puerta, cierra la... Espera, me la pongo yo. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está... Elías, que la acaba de liar? Bueno, él verá. Yo voy a estar en mi habitación haciendo cuarentena. Pero, bueno, vale, está bien. Si necesitamos tu ayuda, te avisamos, ¿vale? Claro, si necesitáis algo, simplemente acercaros. Vale, perfecto, Elías, nos acercaremos, nos acercaremos a ti. ¡A cinco metros de mí! Elías, que no pasa nada. Por eso no se bromea, Nacho. ¿El qué, Pancri? No puedes bromear con eso, porque bromea y al final te pasará. Eso es así, eso es así. No, Pancri, tío, ¿por qué eres tan sumamente... ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo se llama la palabra, tío? En plan... ¿Crack? ¿Artista? No, 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 no. En plan como... Que te preocupas por leyendas, cosas, mitos... El supersticioso. Eso, supersticioso, supersticioso, exactamente. ¿Cómo lo eres, tío? No lo sé, tío, la superstición, digo yo, ¿no? Amigo, la superstición mató al gato. ¿Qué dices? ¿Pero qué tienen que ver las almas aquí? El karma existe. Ah, el karma, el karma. Si te burlas de algo, te pasa. Pues entonces, él, tú te remojabas de muchas cosas de mí, ¿eh? Mentira. ¿Y al final qué? ¿Y al final qué? Ok, ya mirad, chocala, chocala, ¿eh? Vamos ahí, venga, pillaste. ¿Qué ha dicho? El temblor se ha escuchado desde mi habitación. Bueno, mira, creo que se ha enfadado mi novia a ser en Minecraft. Pues por eso. Ni tu novia a ser en Minecraft. Me inflaba esto de un castigo. ¿Qué te dice de un castigo? ¿Qué te dice? Esa replica también ha llegado, ¿eh? Pero, pero, ¿cómo te vas a alargar, Ser? ¿Cómo te vas a alargar, pero que no tiene mascarilla? ¡Eh! ¡Pausa, pausa! ¡Ello! Ha venido, ha venido. Espera, con cuidado, con cuidado. Alejaos, alejaos de la puerta. Alejaos, alejaos de la puerta. Ya tengo mascarilla. Tengo mascarilla, así, vale. Con el codo abro. ¡Macho! Vale. ¡Hola, amigo! ¡Hola, qué tal! ¿Qué pasa? ¿Qué? La escalera. Yo solo quiero el paracetamol. Dézmelo si podéis. Vale, vale. A ver, Masi, dame todo, por favor. El paracetamol para allá es un momento. A ver, el paracetamol, toma, ahí lo tienes. Vale, muchas gracias. A ver, eh... Toma, quédate aquí. ¿Para qué vas a darse los tontes? Para, 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 suéltalo ahí. Suéltalo ahí. Ahí va. ¡Ah, casco! ¿Esto serás él? ¡Me voy! Es que me encuentro un poco mal. A mí, a mí, a mí, a mí. No, Paki, déjate de tonterías. ¡Ah, no, me está acercando! ¡Ah, ah, ah, ahhh! Me ha tosido. Alejaos de mí, alejaos. A ver, os cuento. He conseguido casi todo, pero me han faltado un par de cosas que estaban agotadas, pero mira. ¡Alejate, alejate! ¡Alejate, que te estoy viendo venir! Me encuentro mal. Me encuentro muy mal. ¿Pero qué os pasa, Masi? ¡No te habrás infectado! No, 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 mira, mira. Allí tenéis la miel, la lechuga, el atún, apartad, por favor, que voy a salir a fumar. El chocolate, la leche sin las tosas, el arroz, el papel, el partido de chocolate y la leche sin las tosas. Muy buen trabajo, Masi. Muy buen trabajo. Pues han faltado varias cosas. Yogur no había, chorizo tampoco, huevos tampoco, espumbo tampoco, mayonesa. Me encuentro mal. Oye, ¿qué les pasa a esto, Masi? ¿Estás malito? ¿Estás tosiendo? ¿Vas a tosero algo? Porque estos se han enfermado en cuanto a veces has tosido. No, es que, a ver, te cuento, es que de repente, creo que fue al entrar en la cámara frigorífica, ¿sabes? Ah, que habrás pillado un resfriado. ¡Oh, no! Toma, maldito virus, quémate, quémate. No pasa nada, no pasa nada. El juego purifica. Masi, yo creo que no tenías un catarro, ¿eh? Oye, Elías, ¿dónde está? ¡Elías! ¡Elías! Estoy fumigando la calle, ya termino. Ayúdanos. Elías, por favor, ayuda, mira, él parece, parece, parece un personaje de Who's Your Daddy. Elías, hola. ¿Qué te pasa? Pankyri, ¿qué te pasa? Estás mutando. ¿Qué ha pasado? Tranquila, no estés tan motivada siguiendo un guión. Ay, Dios mío, vale, 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 tengo que... Tengo que tirar el protocolo, por favor. Elías, por favor. Elías, ayuda. Saluda. Después, ayuda. Ay. Ay, Masi, ¿te ha aumentado la cabeza ahí también? No, en serio, Masi es más cabezón o no, porque a lo mejor es que yo estoy malito ya, ¿eh? Pero te veo más cabezón o son cosas mías. Vale, ahora sí que te ha aumentado. Siempre con retraso, chaval. Pedazo de globo mientras el colega, ¿sabes? Míralo. Pero, espera. Pankyri, ¿qué te pasa? Ay, Dios, me estoy mal... Uf, estoy viendo borroso, tío, no más broma, ¿eh? O sea, yo estoy viendo borroso, la gente que ve el vídeo no, pero yo sí, ¿eh? Pankyri. ¿Qué te pasa? No sé, ¿te ha crecido algo? Te ha crecido un tentáculo. Vale, chicos, me he tomado una poción, tengo protección durante un rato. Estoy aquí abajo, ¿vale? Esto me protege, tengo unos tanques de oxígeno dentro. Ponte por favor aquí recto, Elias, ponte por favor aquí recto. Se me hace muy raro, porque es que realmente no sé si te estoy mirando a la cara o otra parte. No, mi cara está aquí abajo. ¿En qué? ¿Te has fijado lo que sobresale? ¿En qué parte? Por el culo también le sale, sí, sí, sí. Me he fijado, me he fijado. Me he tomado una poción que me protege durante los próximos 15 minutos. Tengo que haceros análisis rápido. Venga, al salón. Ay, Dios mío, vale. ¿Quién va primero? Masi, tú, paciente cero. ¡Que no tiene piernas! Masi, no tiene piernas. ¡Oh, no! Chicos, no salgáis de casa, os podéis infectar de un virus muy malo y podéis quedaros sin piernas. Lavados siempre las manos con agua y jabón. Hay que matarlo. Hay que matarlo. No, chicos, si hacéis el virus infectáis, vais a hacer... No, chicos, por esto no tenéis que salir. Pues creo... Creo que Pankri está igual y es él también. Quédate en casa. Quédate en casa, exactamente. Pankri, quédate en casa. Me quedo en casa. Quédate en casa o te atice, ¿eh? Pankri, ¿te encuentras bien? No, Pankri, no te van a desaparecer las piernas. Ahí también pasó. ¡No! ¡No, Elías, por favor, a Pankri, no! ¡A Pankri, no! ¿Por qué dices no, por favor? Si lo hubiera hecho yo. Cuando os digo, tomad precauciones. No, el Jenga está exagerando, está exagerando. ¡Y ahora quién exagera! ¡Pégala, él, pégala! ¡Él tampoco tiene piernas! Elías, ayuda, por favor, están infectados. Elías. ¿Tú sabes lo que cuesta mover esto con mi cuerpecito? ¿Tú sabes lo que cuesta? Que te toco la cara. Toma. Nacho, Nacho. La protección de Quintenestos. Hay un por favor en la puerta. Nacho, que es un mejor. ¿Qué? Nada, da igual. Nacho, Nacho. Esto es necesario. Lo voy a capturar, por favor, y voy a hacer pruebas con él. Pero, ¡Oh, no! El gobierno utiliza a los necesitados para hacer experimentos lógicos. Yo, yo, comida. Comida, no a ver supermercado. Supermercado, todo agotado. Chicos, eh, bueno, todos, mis amigos, nos infectamos por un virus muy chungo en Minecraft. ¿Qué hacéis? Pankyre sigue siendo mi novia, ¿eh? Ah, perdón. Pankyre sigue siendo mi novia tu vida, pero es mi novia. ¡Arigato! ¡Arigato, gozabal! ¡Arigato, gozabal! ¡Arigato, gozabal! Gracias.